¿Qué pasa, poleros? Soy Kinectabo de vuelta un día más con IONRUSO 6.2 Pero con un detalle muy especial y es que lo tengo en español Sí, para algo ha servido que nuestro querido y odioso amigo DígameForge haya traducido el cliente de la 6.2 por la 6.0 y es que podemos traducir el juego al español Aquí va, mira, 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 ¿Veis? Totalmente al español Todo Todo, todito, todo Lo tenemos en español ¿Vale? me sorprende que hasta varias cosas que antes salían un pelín en coreano estén totalmente en español no creo yo me grabo esto nuestro amigo de ruso ya ha metido el español robado del game forje, no creo pero aun así si queréis saber como traducir el siguiente ruso al español por si queréis jugar un juego sin golpac mientras que Ionenea lo pone os lo digo en el vídeo que os saldrá ahora arriba sugerido tenéis el enlace tanto para el idioma inglés como para el idioma español se hace tal cual lo digo en el vídeo entrar en la carpeta l10n, ruso, data y borrar el data pack el steam y el UI y sustituirlos por el zip que os dejo, vale, llamado Ion6.0 español así de fácil ni más ni menos la voy a jugar y podré jugar bueno, como veis llámense un gradi lo tengo al level 17 y vamos a dar caña ¿no? ahí como el que no quiere la cosa voy a mirar una cosilla mirar una cosa que lo digo que lo mismo lo mismo yo en este rato en este rato que he estado aquí porque de hecho cuando he intentado entrar me ha hecho un chequeo y me ha bajado el archivo hablo de la Ion ruso lo mismo en este rato lo de los rusos han cogido y han metido el español pocos son así son así lo mismo y yo estoy aquí haciendo el pardillo pero bueno aun así os dejo el archivo ¿vale? por si no fuera así ¡vamos Leo! que se va al día vamos Leo que se va al día hemos grabado una media horita por ahí lo que me dé tiempo me mola gladi toma toma el gladi fue una de mis primeras clases en Ion y la verdad que peta dicen que le mete mucho ataque speed ahora si es verdad a ver lo tengo a un nivel muy bajito no sé como será a Marto mira velocidad físico y parada este me gusta más lo que no sé aún como voy a quitar la skin de la transformación creo que había una opción para quitar la skin de la transformación es así nos quedamos con el buffo pero no se ve la skin había una opción creo recordar yo pero no sé dónde era así que si vosotros acordáis igual pues mira a ver si es que es que es que esto voy a decir que me han vuelto a intentar hackear la cuenta principal de Ion de aquí decir que al chaval que eso es que bueno que sigue así que al final va a estar baneado de por vida de todos los sitios y ya está digo chaval porque tiene que ser alguien que me conoce en plan de seguirme en el canal y que me tiene más envidia que nada porque para intentar hackear digo intentar porque no lo consigue intentar joderme joderme el canal pues no lo consigue pero en fin cada uno con su mecanismo a ver si aquí ahí queda bien cada uno con su rollo que es feliz así intentando joderme pues ya está que lo consigue pues no lo consigue pero tiene que haber esto en la vida ¿no? ¿quién? ah sí al final me ha venido ¡uh! ¡gracazo! ¿no? ¿y eso? qué raro y el tragazo ¿a qué viene? voy a ver si me he dejado algo abierto no Dios y este lagazo 1856 no creo que tengo problema de línea voy a mirar si tengo algún problema de la línea o algo no sé es raro ya te veo el ping que raro aunque así no tengo un poquito subido pero vamos demasiado ping yo no sé de tanto ping pero van trateando el servidor os lo traerán os lo traerán hackeando como veis está en la web en español todo en español ¿al qué nivel pueden traer? al nivel 18 o allá mismo aquí esperemos que yo tenga aquí como me den lag me follan vivo aquí como me den lag me follan vivo me den ha sacado mucha mierda me está iniciando mucha mierda ataque mágico nada el audio sigue en español en ruso pero vamos vamos ¿cómo funciona? vale por cierto una pregunta que estoy haciendo mucho en las redes sociales sobre el canal os digo estoy pensando meter otro tipo de juego al canal he intentado muchas cosas adiós otra vez lagazo otra vez lagazo no sé qué polla pasa ¿habrá algún problema con el servidor? no lo traen actualizado uff qué polla pasa con el servidor lo mismo lo mismo mi línea y yo que sé pero es raro eh aunque así no aguanto ahí lo que decía que quiero tener otro tipo de juego al canal ya sé que el canal es 100% bueno 100% mayormente empecé con un tipo de juego y al final cabré con guía tajón y mmo quiero traer otro tipo de juego o un tipo de juego o juego de survival como A lo que sea forest juego así chulo de un jugador o multijugador sobre todo un jugador y también juego tipo gestión construcción como sin city 2 point hospital Jurassic World que sé con así uuuh la gajo no me van a reventar no ya está ya está está un sub muerto me cago en llamar en apoyar el lagazo será posible ya está muy pesado gran pesado la hija macho lo que me han hecho que cura más una puta mierda lo que cura pero bueno esta no eso es para el vuelo y no sale esa ahí si no me ve si no me ve me curo pero mucho lagazo no en serio tanto lagazo pin ahora está bien vamos a ver que lo mismo en mi línea porque yo la hora que he jugado a este sabidor nunca he tenido otra lag lo mismo en mi línea que por lo que sea lo que sé ha venido a pico de lag puede pasar la fibra óptica muy rápido deseada no suele ir siempre no tiene por qué fina cualquier problema en el sabidor o algo pero vamos que lo dicho que puede ser a a a y luego poner a a por 6 uff otra verdad si esto mío esto tiene que ser mío mil milisegundos es que no lo ve porque tengo encima la cámara 1100 milisegundos 475 milisegundos 522 milisegundos dios mío que lagazo ¿no? mucho lag voy a intentar es que es una gilipollá el lagazo te que hay voy a hacer un test de ADSL ahora mismo ya que tengo todo abierto y no pasa nada lo hago ADSL por si hay mi línea o el servidor que está pasando por algo que lo está jodiendo lo mismo en mi línea que está el chimpón que va está de lujo está de lujo la línea tengo un pin de 5 milisegundos referente al servidor pues eso es lo que es el servidor que te da chungu que te da que haciendo algo y se ve que hay un lagazo que te da la pata abajo y por eso pasa esto ahora parecó muerto os imagináis ya va bien bueno bien pues yo lo he enseñado a mi a mi a mi a mi a mi gaby te ha hecho un follarín de la boca vamos vamos anda esa se ha mollado la mierda de atrás a mi a conguriel que está encerrado es que lo digo en cuanto en cuanto cualquier gm esté haciendo que el gilipo es da lagazo lo sé porque como ya sabéis yo fui gm bueno no fui gm principal pero fui gm no administrador de un servidor de ion hace ya muchísimos años y y tenía muchísimos jugadores ya os digo en cuanto te ponías a cualquier tontería bueno porque no tenía que implicar eso pues se notaba joder ahora viene gilipollas hombre soy más pesado vale subiendo y me han dado onda de presión vale tengo alguna cosa guapa ataque mágico no voy a tener ataque mágico velocidad disparada venga tú mismo soy un pingüino ale a tu casa uy me han dado otra transformación es la que hace velocidad ataque físico y bloqueo bueno eso me gusta bastante aunque no tengo no tengo escudo para bloqueo pero bueno ay que pesado vale tu casa popetón llevamos 16 minutos de directo a ver no de directo digo yo de vídeo si me diera tiempo quiero entrar y hacerme la instancia la verdad que se hace rápido esta instancia la verdad no me han dado a ver la que he entregado y aquí me tenía que dar una pero no me la da hasta que tenga nivel 20 creo no sé si intento o cuando o cuando me hago una vez la de vamos a lo que polla si es fácil si es fácil para que tengo que entrar a pasarme la misión en la idea es fácil no soy un sonweaver o un chanter que se lo comen esto bueno un sonweaver y un chanter y un y un espirimarte o un o un clérigo y la instancia se la comen con papa pero bueno bueno yo también me como con papa y porque no tengo scroll de ataque si no ataque mágico voy a ponerme este bueno que tengo el ataque físico no de verdad velocidad pues si no lo mucho pero este aunque sea más feo que un tiro mierda que va esto oye porque se ha muerto la otra si no han atacado ahí vámonos por la que no me acordaba que la que la que la que la que la ya automáticamente a ver para que ven y esto ya tengo el DP ya tengo el DP y me han dado este velocidad ataque mágico coño yo creo ataque mágico y esto es el zumito este vale vamos vale a tu casa gato bota de malla del viento que guapo ¿no? ve otra cual eso no me acordaba que ahora aquí las cuales van saltando hay muchas cuales que no se cogen simplemente saltan y la distancia te la hacen muy bien a ver hay que admitir que un son weber o un sort 3 pegaría una host tío uno nunca que lo flipa aquí un sort aquí un son weber yo me lo hice con con las weber que tengo aquí y la verdad que revienta las cosas como son me tiendo cuenta que los estados alterados me hacen mucho efecto mucho efecto porque cuando vine aquí con las son weber apenas me entraban los estados alterados pero estoy viendo que con el gladi ahora entran mucho los estados alterados eso me me he dado cuenta cosa que no pasaba en la 5.8 y creo que es porque algo habrán hecho con el tema de defensa mágica de la más que me mola pues si la me mola eso que no me venga un gladi ahí me reviviente o que me venga un yo que sé un asesino me reviviente siendo yo mago igual que yo me chupé lo suyo creo que me entra mejor en este me quedan peor los precios hay dos igual si va a ser lo mismo es 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 me no 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 lo no 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 ¡Gracias! ¿Quién se pasa? ¿Cuál será la hora? ¿Quién va a entrar? Yo voy a meter aquí atrás. Si le he soltado a gritar me atacará a gritar. ¡Ale! ¡Abrí el paraguapetona! ¡Vamos a ver! ¡Ale! ¡A tu casa! ¡Slixtamente denuncação! Otro guaso, Montana. ¡Berro! ¡Otro quest! ¡ichtetito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vale, a tu casa Muestra del DRM-100 Ah, vale, ya la tengo esa La muestra es Pero sí, sí te ha contado la muestra La llave Vamos Esto... ¿Ya la hemos cagado? Sí Hablaba con Rayan Aploradora Vale Vale, está en el campamento, digo, mismo me he dejado algo ahí atrás y ya me ha jodido el tema Bueno, voy a ir curado porque aquí me va a ayudar a una cabrita Este Vamos Vale Vamos, que acabamos, me quito todo por si me llaman a la puerta Estoy esperando visitas a ver cómo va esto Bueno, vamos a por el RM-78 Te va a durar menos A tu casa Mierda, 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 mierda Hay que... hay que muero Cuántas cositas nos han mandado Me muero el arma Vale, para afuera Ahora sale un... 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 un asmo y me revienta el culo Puedo hacer, ¿por qué no? Eh... la vida ha sido dura No... un... 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 un el informe inmediato se llama y macwebs tengo el corte hoy no usaba el rds por usaré ahora me han dado un anillo que tenía el anillo y manda un chinto y un pendiente y macwebs y macwebs y macwebs y macwebs no para si no tengo pañal ah si me entran todos me muera el detalle entonces investigación controles la exploradora que esta ahí vamos a ir para allá la entregamos y acabamos el video Vale La sin bailar Vamos a ver No, ya es la exploradora No, ya es la exploradora Aquí está Pues ya Todo esto Lo han experimentado Me jode que ya tengo que volver otra vez a eso ¿En serio? Ah, vale Que tengo que quitarle a la luchadora Bueno, pues lo haré luego Lo haré en el próximo directo o algo Ya veis como llevo Vamos a gastar antes de nada El DP Porque entonces cuando salga se pierde Ya que estamos los gatos con la luchadora Vamos a ver La luchadora del laboratorio Ahí hay una luchadora del laboratorio Mira allá Oye, es cosa mía O en cambio es aquí Oye, ya está Bueno, pues Vamos a tratar esto Yo creo que ya podemos dar por concluido esto La verdad Pues si soy una ovejica Ahora hay que comentar aquí Aquí lo que tengo es Lo que tengo es Ataque mágico Y yo no quiero ataque mágico Yo lo quiero es Ataque Me di... No me sabía lo que era la información De la transformación Elegí esta La primera Queriendo que la primera Iba a ser ataque físico Y no La primera era ataque mágico Mira tú que guay hallo Vale Otra cuecha Ahí May the fight Pues Ahora sí que sí Mirad, mirad Que bueno Ahora le dice que Superar la visión original En Heirón Y alcanzar nivel 27 A mí tú que bueno Ahora le dicen que Por eso antes Cuando queríamos hacer una quest Cuando estaba en ruso Cuando no salíamos a casa Ahora le dicen que Tiene que ser la visita Para poder hacer esta quest Muy chulo Pues lo dicho Pues yo soy Killer Nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que haya gustado Este vídeo jugando Con el Gladys Y ya sabéis que En el próximo proyecto Le veré a Gladys O le veré a los subscribers O a Chandel O a lo que queráis Vale Para que veamos un poquito Como va esto Ya cuando esté El Ion 6.2 En Ion NA Pues le damos Caña de la buena Y como siempre Me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Acabando Come and get it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!